Oye, Erika Ender y Omar Alpano vienen fuertísimos, mi amor, a los Latin Grammys. Vamos a compartir con ustedes los videos que han estado subiendo. Estamos súper orgullosos, vamos a verlo. Buenas mañana, amanecí con la enorme dicha de saber que teníamos una canción nominada a Mejor Canción Regional Mexicana para la 17ª edición de los Latin Grammys. Y yo creo que aquí lo único que cabe es un enorme gracias. Gracias al público que la ha tomado como suya. Gracias a mis colegas porque tuve la dicha de coescribir esta canción con dos grandes amigos y talentosísimos profesionales como lo son Manu Moreno y Mónica Vélez. Gracias a los Tigres del Norte por creer en ella, adoptarla, hacerla suya y darle alas para volar tan alto. Gracias a toda la cadena de ángeles y de personas que son tan importantes desde el momento que se creó, se produjo, se colocó, se grabó y llegó hasta todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias de todo, todo corazón. Y gracias a mi Panamá Bello que siempre reacciona tan lindo a todas las cosas bonitas que pasan dentro de mi carrera. Un beso grande. ¿Qué tal mi gente? Suerte del Wichi. Espero lo estén pasando bien porque yo estoy feliz. Hoy me enteré de que estamos nominados como ocasión tropical del año en los Latin Grammys del 2016 con la canción Vine a Buscarte, que me canta Fonseca. Es una canción compuesta por Jorge Fonseca, por Yadán González de Cuba y este servidor Omar Alfano de Panamá. También quiero agradecer a la gente de los Grammys, a la academia por habernos nominado porque siempre es un honor estar nominado al premio más importante del mundo entero, los Grammys nativos. Quiero decirles a ustedes que les agradezco siempre la oportunidad que me dan de expresar, tú sabes, el Wichi. Que tiramos acá desde la casa, desde donde estemos. Un abrazo a todos, Dios me los bendiga y pronto nos vemos por allá. Señores, estamos realmente emocionados y contentos y gracias a estas dos nominaciones que Panamá tiene en los Latin Grammys Award, Suelta el Wichi estará en Las Vegas este año, mi amor, en los Latin Grammys Award. Oh, qué rico, cuando tú dices que estaremos... Franklin Robinson. Exacto, yo creo que no sabes, ¿estamos las cuatro o estaremos tú con tu camarógrafo? Estará Suelta el Wichi, no he dicho... ¡Vaya que vamos todos! ¡Way! Ay, mira, hasta la productora está celebrando, qué lindos van a caer todos. Prepárense que eso va a ser el 19 de noviembre y vamos a tener un especial en el Sporting Max de todo lo que pasa con los panameños en los Latin Grammy Award, porque es orgullo, es cool, es nice, que dos panameños por lo menos tengan nominaciones dentro del Latin Grammy y como compositores. ¡Qué cool! ¡Good job! Sí, yo te quiero mucho, sabes que yo como Mara al fan no tengo una conexión muy grande, porque la verdad es que Fon me dio muchísimas oportunidades en su momento, aprendí mucho con él y estoy muy orgullosa porque él siempre le tiene las puertas abiertas a Suelta el Wichi. A Erika también un gran abrazo y esperamos traer nuestro Grammy a casa. Y también a los gaitanes que hace unos meses, la verdad me dio si quieren para los Latin Grammy, me avísenme y listo, a los gaitanes también. ¡Muy bien!